Bueno, pues me voy con la psicóloga. Lara, ¿de qué tipo de perfil estamos hablando? Bueno, en general el Congreso de los Diputados está lleno de psicópatas, pero en particular en este caso es un nuevo compil de Cordero. Un poco quiero decir... Os voy a contar. Ya, ya, sí, 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 porque claro, decir eso así en general, perdóname, pero me ha... Sí, lo sé, pero en este caso se habla casi del 70% psicopatía, entendido como personas que anteponen al final sus propios intereses en lugar de los ajenos. En este caso estamos hablando de un presunto psicopata narcisista, ya lo ha dicho Elisa, que en este caso tiene la triada oscura de la personalidad, que es maquiavelismo, narcisismo, es decir, ese egocentrismo que las mujeres para ti son objetos, las que humillar y luego también sin empatía. Incluso se habla del sadismo, que muchas veces disfrutan a nivel sexual de hacer daño a la otra persona, esas vejaciones, esas humillaciones. Normalmente esto también tiene lo que se llama el síndrome de Ubris, que es la adicción a la fama, al poder, a ese, bueno, esa erótica del poder, porque muchas veces, bueno, pues tienen como esa adicción también a lo que es al sexo, porque la adicción al sexo también te puede llevar a adicción a otras sustancias, es decir, suele ser bastante habitual, que no hay que confundir, es decir, Errejón utiliza un discurso que dice que él está en terapia, pero es importante no utilizar la terapia para justificar estos presuntos abusos sexuales, porque muchas veces están disociados. Por un lado tienes una fachada social, Rita Maestro lo cuenta, parecía el novio perfecto, que al final de cara a la galería, pues un discurso muy feminista, y luego detrás, pues digamos, tienes este perfil mucho más oscuro, que al final humillas, que al final vejas a las mujeres, con lo cual es muy incoherente. A todos hablas ahora del discurso de Rita Maestro, yo creo que un discurso muy valiente, desde mi punto de vista, además se desnudó públicamente ante las redes sociales, vamos a escucharla. Es difícil hablar de tu vida personal, es difícil hablar como portavoz de Más Madrid, y es difícil hablar como Rita a la vez, y me fue difícil ayer escribir una carta dura, pero necesitaba hacerlo por mí, necesitaba hacerlo por las víctimas que han salido denunciando, y también por las muchísimas personas que llevan días en un estado de shock y de incomprensión. Fui pareja de Eñigo Rojón, una pareja normal, que comparte una vida normal, y eso es lo que yo pensaba que fue una parte de mi vida hasta hace unos días. Cinco testimonios, y en dos de ellas, esas situaciones se produjeron cuando Eñigo Rojón era aún mi pareja. Fíjate, es que es, quiero decir, cuesta creer cómo una persona puede mantener esta doble vida, quiero decir, esto no es un... es que no sé ya muchas veces si se pueden comparar las cosas, pero esto no es un tío al que le gustan las mujeres y de repente intenta sortear a su mujer y queda comer con otra y... no, es que esto es otra cosa, o yo al menos lo concibo como otra cosa, quizás porque se mezclan las drogas, porque se mezclan prácticas sexuales diferentes a las estandarizadas. No lo sé dónde está el límite, no lo sé. Sí, o sea, en este caso lo que está hablando Rita Maestre es de ese trastorno, este postraumático, el trauma que se te queda, que todavía Rita tiene que asumir toda esta información. Yo he leído muy bien la carta que ha puesto en las redes sociales y está completamente en shock, porque estos perfiles de lo que os estaba contando muchas veces tienen esta doble cara, es que son el novio perfecto, son el hijo perfecto, tienen esa disociación, esas dos partes, esa fachada compensatoria que son encantadores, y además la forma de seducción que tienen con las mujeres, al principio son súper divertidos, súper seductores, luego poco a poco empiezan con la sumisión, tú tienes, entras en esas prácticas humillantes y después pasan completamente de ti y desaparecen, entonces eso es muy traumático. Y aparte de lo que dice Rita, ella tiene que procesar el discurso de con quién ha estado, porque es muy difícil entender desde ella cómo ha podido estar con una persona que luego llegaba a casa y venía presuntamente de agredir a mujeres. Entonces ella va a tener que elaborar este discurso porque es muy difícil, pero esto es un perfil muy disociado que al final de esta presunta psicopatía, porque si no esto no lo puede hacer una persona normal. Lara Ferreiro, muchísimas gracias por estar en La Mirada Crítica, un beso guapa, un beso. Javier, Más Madrid ha reaccionado, vuelvo al plano político, dejemos ya.